Hola a todo el mundo, buenos días. Me gustaría darles las gracias a todo el mundo por haberme invitado aquí también. Después de la fiesta de ayer, muchísimas gracias por haber venido. Hemos tenido una semana difícil en España, pero hemos conseguido todo lo que queríamos. Hemos conseguido grandes resultados. Voy a hablar en español si no les importa. Antes reitero mis agradecimientos por haberme invitado hoy. Reitero mis agradecimientos también de poder compartir no solo mi experiencia personal, sino también mi experiencia política y también mi experiencia técnica, que creo que son tres cosas que están muy, muy, muy unidas. Bueno, yo tengo la suerte y soy una persona bastante orgullosa de ser saharaui y no solamente por lo que conlleva identitariamente, sino por la construcción política, la construcción social y el aprendizaje que he heredado y la lucha que he heredado sin elegirlo. La lucha de mi pueblo, como bien sabéis, es una lucha casi impuesta, es una lucha de derechos humanos, es una lucha justa y es una lucha que batallamos muchas y muchos y que queremos seguir batallando porque es muy, muy importante batallar por los derechos humanos y, sobre todo, apropiarnos una y otra vez de la palabra derechos humanos y en mayúsculas. Aquí en Madrid la señora Ayuso nos arrebató la palabra libertad, pero yo me niego a que nos arrebate la palabra derechos humanos. Llegué a España, bueno, llegué a España a los inicios de los 2000, en la burbuja inmobiliaria, pero me quedé finalmente a vivir exactamente en 2007. Y tengo la suerte de haber visto esa España, esa España de los dos hombres, recuerdo muy de pequeña, que no entendía muy bien castellano, tenía apenas 12 años y recuerdo muy bien a Zapatero, a Rajoy, a esa España de dos hombres, dos hombres siempre interlocutando entre ellos, a una España poco diversa, a una España que renegaba de mostrar y ser orgullosa de su diversidad, no solamente plurinacional, sino también identitaria, migrante y también colectiva. Esa España de Zapatero, esa España de Rajoy, de los recortes. Luego llegó en España, como bien sabéis, el movimiento del 15M. Seguramente la generación de personas que iniciaron el 15M dirían que lo estoy describiendo mal, pero fue un punto de inflexión en este país y trajo sobre la agenda no solamente que se puede cambiar las cosas con políticas progresistas, sino también pusieron sobre la mesa algo muy importante, que es la agenda feminista. Es algo que en este país tenemos que estar muy orgullosos de ello, porque esa agenda ha permitido mostrar la fortaleza y la manera de hacer política que tenemos las mujeres. Pero faltaba otra agenda y una agenda muy importante y que yo creo firmemente que vamos a conseguir en esta legislatura. Como bien sabéis, en la legislatura pasada conseguimos hablar de derechos, hablar de derechos sobre todo ganados para todas y para todos, porque recordemos que no se puede avanzar en política sin pensar en colectivo, sin trabajar en colectivo y demostramos además que se puede trabajar en unos proyectos y unas políticas en coalición donde el debate político y la diversidad política de este país cabe en este Parlamento. Un aplauso, ¿no? Claro, que si no... La pasada legislatura nos quedó la agenda antirracista. Y esto es algo muy importante, y es que las personas migrantes, no nos cansaremos de decirlo, pero no somos cuotas, las personas migrantes somos una y una más, y uno más. Es una agenda vital y es una agenda que demuestra que no se puede tampoco avanzar en políticas sociales mientras dependan del DNI, mientras dependan si tienes o no un pasaporte europeo. Y os lo dice una persona que nació en el limbo legal. Y he pasado 24 años en este país con padres españoles y os puedo asegurar que el drama que he pasado para regularizar mi situación en España es realmente vergonzoso, sobre todo con la responsabilidad histórica que tiene España con el Sáhara Occidental, pero también con la responsabilidad histórica que tenemos los partidos y los movimientos progresistas con los derechos humanos. Entonces creo que es vital poner sobre la mesa la empatía y me gusta muy poco, además suelo bromear sobre ello, no me gusta nada recordar que soy refugiada, al menos que tenga que discutir por la última croqueta. Así que creo que es fundamental traer esta agenda a la política, hablar a iguales y sobre todo es muy importante que no solamente las personas migrantes hablemos de antirracismo, sino vosotras y vosotros también. Porque en ese momento, en el momento que empecemos a empatizar, empecemos a priorizar y empecemos a comprender la transversalidad del feminismo como movimiento político, pero también del antirracismo como movimiento político, habremos avanzado. Y aquí es donde vuelvo a la importancia de construir en colectivo, en Hassanía lo llamamos tuiza. Y tuiza es cuando varias mujeres saharauis se unen para hacer un trabajo político colectivo desde un aspecto muy cotidiano. Entonces, todas las formaciones progresistas que estamos aquí en España, SUMAR, Más Madrid, los comunes, todos los partidos, que seguro que me dejaré los 15 partidos, pero también esa visión que tenemos los movimientos y los partidos políticos progresistas a nivel europeo. Pero creo que tenemos que empezar también a atravesar fronteras, empezar a trabajar con otros continentes porque es de vital importancia comprender la transversalidad de la política y la transversalidad de los avances. Por eso creo que en la próxima legislatura no solamente tenemos que hablar de antirracismo, sino también empezar a liderar otra batalla muy importante. Y aquí voy a empezar a hablar de mi parte tequi. Es muy importante como movimientos y como formaciones progresistas liderar la transformación digital, dándole la importancia que tiene, protegiendo la ciudadanía, porque el estado del bienestar que tenemos aquí en Europa, los derechos que hemos ganado estos últimos años no se pueden comprender en un futuro sin una transición digital, democrática y equitativa. Esto es fundamental que lo lideremos porque también la señora Ayuso y también las formaciones más de extrema derecha lo están y lo van a utilizar no solamente para polarizar la sociedad, no solamente para polarizar los jóvenes, sino también van a poner al servicio de todo su trabajo, no solamente las deepfakes, sino también la polarización, los algoritmos, los algoritmos laboristas. Aquí seguro que Yolanda ya está trabajando en esto. Tenemos que liderar eso, tenemos que liderar este movimiento de transformación digital como movimiento democrático, como un estado del bienestar digital. Y creo que es fundamental que avancemos en este aspecto desde una comprensión también de la transversalidad de la tecnología. La digitalización no va a entender de fronteras, el cambio climático no entiende de fronteras, por eso tanto la transición ecológica, verde, los movimientos feministas y la transformación digital, creo que tenemos que aterrizar esos conceptos, acercarlos a la ciudadanía y ponerlos, sobre todo, como un pilar fundamental dentro de nuestra agenda. Así que yo termino por aquí. Espero haberos inspirado. Era complicado a las 10 de la mañana. Un sábado. Así que nada, muchísimas gracias. Y para cualquier cosa estoy por ahí. Muchísimas gracias. Good morning, dear friends. Buenos días. Es un honor participar en este Green Social Summit que reúne a centenares de personas de toda Europa que trabajan incansablemente desde distintos frentes, desde la calle, desde las entidades, desde los centros de trabajo, desde las instituciones, desde los partidos verdes y progresistas, que trabajan en definitiva para construir una sociedad mejor donde impere la justicia económica, social y climática. Pero también es un honor intervenir en un evento donde hablan tantas mujeres que son un claro referente. Son muchas las voces de mujeres fuertes las que hemos escuchado y aún nos faltan durante estos dos intensos días. Ahora mismo Tej, Ayer Melanie, Mónica, Terry, Aina, Ricardo, dentro de unas horas, Yolanda, Petra, Ada y podría nombrar cada una de las speakers. Su trabajo en distintas áreas es imprescindible. Su mirada a la hora de identificar los problemas de la gente y sus posibles soluciones es único, pero lo más importante es que ellas, y antes de ellas muchas otras, abren camino. Abren el camino de un mundo que cada vez se parece más a la realidad, porque cada vez estamos más representadas en el mundo de lo político, de lo económico, de lo deportivo. Porque para referentes, las jugadoras de la selección española de fútbol. En mi colegio público, en la Girona de los 90, yo era la única niña que jugaba al fútbol a la hora del patio. Los comentarios de, ala, te la ha quitado una niña, o qué malo eres, te ha marcado una niña, eran constantes. Con mi consecuente respuesta, a veces verbal, a veces física, ¿eh?, ¿para qué engañarnos? Pero allí fue donde aprendí que mis habilidades jugando al fútbol se veían condicionadas por mi género. Fue en el patio de la escuela donde se forjó mi feminismo. Ahora, las niñas que juegan a fútbol en el patio de colegio pueden mirarse en unas jugadoras que han ganado nada menos que el mundial de fútbol. Estas mujeres son referentes para las niñas que juegan a este deporte y sueñan con dedicarse a esto profesionalmente. Pero también lo son para mujeres de todas las edades que les gusta o no el fútbol, pero que en ellas encuentran un poquito más de fuerza para decir se acabó. Este se acabó que refuerza una vez más al movimiento feminista del Estado español, donde ya en 2018 millones de mujeres hicieron huelga para denunciar la discriminación sexual, la violencia machista y la diferencia salarial. Este se acabó, se expande tanto por la esfera pública como la privada y le dice al patriarcado, a los hombres, que ya no pueden hacer lo que les dé la gana con nuestros cuerpos y que solo sí es sí. Se lo dice al patriarcado y también se lo dice a la extrema derecha de este país. Una extrema derecha que niega la violencia machista, aunque el domingo pasado llegamos a la mujer asesinada número 49 en lo que va de año. Se lo decimos a una extrema derecha que la paró aquí en España el voto de las mujeres el pasado julio. Pero la violencia de género no es la única cosa que la paró el partido popular. El martes en el parlamento dijo que una transición verde sí, un activismo tan fuerte. No sé qué quiere decir con esta dictadura, pero es verdad que estamos abordando políticas climáticas en nombre de la economía, como hemos visto con la ley de restauración de la naturaleza hace un par de días. Esto es lo que las fuerzas progresistas están haciendo. No hay que jugar con el pacto verde. Desde 2008 hemos visto una de las crisis más complejas que la comunidad ha vivido. Una emergencia que afecta especialmente a la región mediterránea. La crisis climática y el feminismo son dos caras de la misma moneda. Necesitamos una transición verde. Las políticas sociales en la mejora del empeoramiento de las desigualdades tienen que ver con las soluciones para salvar este planeta. La redistribución de las riquezas y el capital es la forma de contaminar menos. Si diseñamos cada política climática de una determinada manera, podremos tener el éxito. Si observamos que esto es la parte principal de las políticas, ganaremos. Esto es parte del progresismo en sumar en España y esto es lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones. En los siguientes cinco años vamos a ver grandes decisiones. Nunca antes las decisiones políticas que se han tomado en tan corto periodo de tiempo podrán tener un impacto tan grande. No tiene que ver con cortar el Estado de Derecho y crear una Unión Europea. Tiene que ver con conseguir un continente de paz, de solidaridad y prosperidad. Esto significa más economía justa, más justicia climática y estamos gobernando en tantas municipalidades, en tantos gobiernos nacionales. Estamos diseñando políticas públicas que mejoran la calidad de la vida de la gente, consiguiendo también la energía, la independencia energética. También tendríamos que recalificar a los trabajadores en una transición en la que nadie se queda atrás. Estamos probando que se puede hacer, estamos probando muy bien, pero esto no es suficiente para ser una mayoría progresista. No es suficiente como para convencer a todas aquellas personas que van a votar en las elecciones europeas y tenemos que escuchar a todo el mundo y hacer que nos escuchen no solamente las fuerzas progresistas. Los científicos saben qué es ahora o nunca. Los activistas están gritando que nuestro mundo está ardiendo. Hay muchos jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda digna a la comunidad LGTBI que quiere ser quien quiere ser sin miedo y mujeres que no quieren estar expuestas a violencia, a migrantes, refugiados que están buscando una vida digna. Si no vamos a luchar por ellos, ¿quién lo hará? Necesitamos activismo para abordar los retos que nos apremian y para evitar esta ola de la extrema derecha. Durante la campaña en julio les dijimos que no nos daba miedo lo que hicieran. En las campañas de España le miramos a la generación a los ojos y les dijimos que íbamos a ser un futuro que brillara. Así que estamos listos, simplemente tenemos que trabajar y seguir haciendo lo que llevamos haciendo lo que llevamos haciendo hasta ahora. ...ex diputado, eurodiputado y coportable de Verde, Seguo. Muchas gracias, Julia. Buenos días a todas y todos. Bueno, me alegro muchísimo compartir este espacio, este Green Social Summit. Me alegro porque tengo la certeza, tengo la certeza de que está creciendo la familia. Está creciendo la familia de quienes pensamos que justicia social y justicia ambiental van de la mano. Está creciendo la familia de quienes nunca perdemos la esperanza en un mundo más justo, más sostenible. Está creciendo la familia de quienes plantamos semillas de solidaridad y ecología cuando los vientos soplan a favor, pero también cuando soplan en contra. Y sin duda hay muchos vientos que soplan en contra. Mirad, yo nací en abril de 1979. Un mes más tarde entraba en función Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Vamos. El ícono, la primera ministra británica que fue realmente lo peor que pudo conocer lo público, las personas trabajadoras, el medio ambiente. Yo nací y crecí bajo la estela, o mejor dicho, bajo la losa ultra pesada del hit neoliberal y ultra productivista de los 80. There is no alternative. No hay alternativa. Eso nos decían. Eso fue mi juventud. Pero yo tuve la suerte, una gran suerte, que fue encontrar una familia política, la familia verde, que nunca se conformó con este mantra. Que siempre nos enseñó que tenemos que mirar más allá. Que nos enseñó que no nos podemos conformar con lo que hay. Que podemos cambiar el mundo. Que nos enseñó que tenemos que plantar semillas para poder recogerlas. Que nos enseñó, como decía Pedro Akeli, para cambiar el mundo hay que ser tierno y subversivo a la vez. Entonces yo, desde mi humilde posición, hace unos cuantos años, recogí ese huente. Lo recogí. Y empecé a recorrer España, dando conferencias y charlas, sobre una idea que en ese momento no estaba muy en boga. No estaba muy en boga. Pero una idea centenaria y una idea que es esencial. Esencial y fundamental, necesaria, ante los retos sociales, ecológicos, económicos que tenemos ahora mismo. Reducir la jornada laboral. Reducir la jornada laboral para que vivamos mejor hoy y mañana. Y, incluso en ese momento, yo me tomaba muy en serio lo que decía Pedro Akeli, vamos, de ser subversivo. Decíamos que teníamos que trabajar 21 horas a la semana. Eso decíamos. Pero, ¿sabéis qué? Yo, hoy en día, hoy, estoy muy, pero que muy orgulloso ver cómo hemos sido capaces, entre unos y otros, entre varios partidos aquí presentes, convertir a España en un país pionero en la reducción de la jornada laboral. Esto lo hemos conseguido poniendo, además, en el centro del programa común de sumar la reducción de la jornada laboral para que podamos vivir mejor, todas y todos, hoy y mañana. Eso nosotros lo hemos conseguido. Y no solo esto. Espero que esto sea el pilar también del futuro gobierno. Porque este gobierno no se puede conformar solamente consolidando derechos conquistados en el pasado. Tiene que conseguir también avanzar en derechos. Y esto es lo que vamos a conseguir con Sumar, con Verde Secu, con todos los partidos aquí presentes. Vamos a hacer que este gobierno sea de verdad progresista y verde. Pero también, cuando llegué a ser diputado, en su momento, llegué a Bruselas con otra idea cultivada, con los compañeros y compañeras de Crecentistas, que teníamos un huerto comunitario, y que decíamos que el crecimiento económico ya no es la solución. Es parte del problema, ya que, como decía Kenneth Boulding, quien crea que el crecimiento infinito es posible en un planeta finito es un loco o es un economista. Pero yo, la verdad, no me creía que todos los eurodiputados fueran locos o fueran economistas. Así que, entre varios eurodiputados, varias eurodiputadas, pusimos en marcha una reflexión sobre el postcrecimiento. Y hace cinco años conseguimos juntar en el Parlamento Europeo a 500 personas para hablar de una Europa solidaria, justa, ecológica, más allá de crecimiento. Pues bien, aquí no termina la historia. Hace apenas unos meses hubo la secuela de este encuentro. Gracias a la infatigre labor, por ejemplo, de Filipe Lamberts y su equipo, juntamos en el Parlamento Europeo, juntamos en la mismísima plenaria del Parlamento Europeo, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea y con miles de activistas conectados por toda Europa, gente que lucha por un futuro sostenible más allá del crecimiento. Porque los verdes estamos planteando, estamos liderando los debates del futuro. Y a eso servimos los verdes ahora mismo. Porque yo creo que, como decía de Sol Mandera, todo parece imposible hasta que se hace posible. Yo creo que ahí estamos gente, estamos colectivos, estamos partidos, que somos expertos en convertir lo imposible en posible. Nosotros somos los antitouchers, somos de Mandera. Entonces, en este caso, yo creo que eso es lo que me mueve a mí profundamente. Es lo que me hace sentir que soy útil, que somos útiles, todas y todos nosotros. Que plantando semillas que uno mismo u otras puede recoger, yo mismo, mis hijas, vosotras, o incluso ya sabéis cómo funciona. Nosotros plantamos semillas y los recogen luego los que se oponían a que plantáramos estas mismas semillas. Y esto es una cosa que a mí me mueve profundamente. Porque sé perfectamente que no hay mera satisfacción que plantar una semilla que vamos a poder recoger. Pero ojo, también tenemos que ser clarísimo con esto. Esto no es un cuento de hadas. Plantar semilla no es fácil. Pues que junto a cada semilla que plantamos, me rodean otros para descerrarla. A cada avance hay reacción. A cada paso delante hay palos en la rueda. Y al igual que protegemos los brotes verdes en una huerta, tenemos también que cuidar las semillas del cambio que vamos plantando. Y yo creo que nosotros también servimos los verdes. Servimos los verdes para plantar cara contra el temporal del odio, contra el temporal de negacionismo, contra el temporal de machismo, contra el temporal de la desigualdad. Porque si queremos construir una Europa verde, tenemos que parar a la Europa gris, tenemos que parar a la Europa negra. Porque para tener una Europa que sea verde, de verdad, tenemos que parar a la extrema derecha y a la derecha. Y en este sentido, cuidar es un trabajo paciente. Urgente. Pues incluso un trabajo duro, cuidar. Pero cuidar con valores, desde la justicia social, desde la justicia ambiental, es lo que nos permite diferenciarnos de la barbarie. De soñar que nuestra semilla personal y colectiva marca la diferencia para que nuestro país, nuestro continente, nuestro mundo, sea más justo y más sostenible. Y la verdad, yo creo que el 23 de julio es lo que hicimos en España. Plantamos una semilla. Plantamos una semilla en el 23 de julio. Mandamos un mensaje al resto de Europa. Porque contra todo pronóstico, paramos a la derecha, a la extrema derecha. Y espero que las siguientes elecciones europeas, el resto de Europa, vea esta semilla germinar en el resto de Europa. Así que espero de todo corazón que paramos la extrema derecha a la derecha en las próximas elecciones europeas y que germine la Europa verde y social que nos necesitamos y que merecemos y que nosotros y nosotras construimos. Muchas gracias en nombre mío, muchas gracias en nombre de Resecuo y a Paula, ropa social y verde. Gracias.